Si alguien le ha dicho a usted que porque no tiene estatus migratorio no tiene usted derecho a acceder a un seguro médico yo no le voy a decir si es verdad o si es mentira yo lo voy a poner a hablar con verdaderos profesionales por eso le voy a pedir que escriba a este número que va a aparecer en su pantalla el 786-230-6353 escriba a ese número, a la cuenta WhatsApp de ese número y de inmediato un grupo de asesores de ICR Insurance, el seguro del inmigrante le van a llamar por teléfono y van a cuadrar con usted una conversación para que usted tenga toda la información sobre la posibilidad de acceder al seguro médico aunque usted no tenga un estatus migratorio recuerde la figura de la carga pública si usted tiene seguro médico a la hora de regularizar su estatus migratorio usted no va a ser considerado carga pública porque usted está pagando su seguro médico y también usted puede pensar de pronto que ya pasó la temporada para inscribirse en el llamado Obamacare a lo mejor ciertamente usted está acertado cuando dice que ya pasó la temporada pero si cambiaron o cambiaron algunas de sus características socioeconómicas como por ejemplo se mudó, le aumentaron el salario, tiene otro trabajo, le nació un hijo, le salió el divorcio, se casó ya ha cambiado, usted puede enrolarse nuevamente en el Obamacare para obtener una póliza de seguro por eso lo mejor es que usted hable con profesionales ¿dónde están los profesionales? escriba al 786-230-6353 786-230-6353 de ICR Insurance y le estarán llamando por teléfono para darle toda la asesoría que usted requiere para que pueda entonces acceder a un seguro médico ya lo sabe, ICR Insurance, el seguro del inmigrante continúo mi conversación con el doctor Ledesma y le decía y voy a abreviar el refrescar de la pregunta ¿ve usted en la alternativa democrática colombiana una voluntad que le permita de alguna manera lograr, aunque las segundas vueltas son precisamente ese decantamiento que le permita montarle un muro de contención al socialismo del siglo XXI al foro de Sao Pablo, al grupo de Puebla? yo te lo voy a responder orientando tu interrogante y me dirijo entonces a los colombianos no se ven ustedes en el espejo de Venezuela no tienen allí una experiencia dolorosa como la que ha escaldado el pueblo de Venezuela para que reflexionen y concluyan que no pueden ser el pasto fácil del populismo de la demagogia, de esta estrategia del foro de Sao Paulo que también revuelven en lo que es el grupo de Puebla que siempre tiene como operación de primera mano dividir, fracturar, atomizar lo han hecho en Chile, lo han hecho en Venezuela lo han hecho en Colombia yo creo que para Colombia se requiere y para Venezuela igualmente, por supuesto una conducción coherente y aquí yo invocaría un pacto de Estado así como lo he reflejado en mi último libro de dónde venimos y hacia dónde vamos la necesidad de suscribir un pacto de Estado los colombianos también deberían no solo proponerse superar las diferencias que los dispersan en esta encrucijada electoral para ganar unas elecciones sino que más que pensar en ganar que es por supuesto prácticamente clave también pensar en cómo mejorar la democracia cómo perfeccionar las instituciones de la democracia en Colombia como tendría que ser la obligación de los venezolanos firmar un pacto de Estado y tenemos allí la experiencia del pacto de punto fijo y tenemos en España la experiencia de los pactos de la Moncloa y tenemos en Chile la experiencia de lo que fue el gran pacto de la concertación y tenemos en Sudáfrica con el señor Mandel y el señor Descler lo que fueron los acuerdos para recuperar la democracia y superar las diferencias raciales o sea todas estas experiencias positivas han tenido como plataforma un pacto de Estado un pacto que va mucho más allá de las escaramuzas electorales tengo que entrar rápidamente en Venezuela para aprovechar los minutos que nos quedan del programa la situación vivida en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa tuvo sus consecuencias se conoció la semana anterior de una visita de una comisión encabezada por el embajador Story por Juan González consultor en materia de seguridad de la Casa Blanca y un personaje experto en materia de resolución de conflictos con rehenes los acercamientos entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro de allí se especuló mucho pero se ha venido decantando ¿qué lectura le da Antonio le des maestro y qué dice al respecto? que no se sabe la verdad de lo que ocurrió allí porque eso se presta para muchas especulaciones desde luego que los asesores de Maduro los cubanos que son especialistas en sacarle filo a cualquier oportunidad quisieron presentar a un Maduro como el que había derrotado o había puesto de rodillas el imperio al gobierno de Biden que le iban a levantar las sanciones que los norteamericanos fueron allá a pedir cacao a pedir petróleo pero yo creo que ahí cuando se sepa la verdad a lo mejor nos vamos a enterar que a Maduro le le cantaron le leyeron la cartilla que los tienen bien mediditos de lo que son una plataforma que sirve a los proyectos no solo de Rusia sino de Irán que son la guarida de los grupos irregulares de la FARC del ELN que han hecho de Venezuela un estado forajido porque el país se lo reparten las bandas delincuenciales y también algo que está más que comprobado que Venezuela sigue siendo la plataforma desde donde actúan los cárteles de la droga y lo acaba de ratificar lo que ya hemos comentado tú y yo en esta entrevista en otras conversaciones el presidente de Guatemala que el 95% de las naves o los aviones que aterrizan en Guatemala cargados de cocaína el 95% salen del territorio de Venezuela ese cuento de que Venezuela le va a dar petróleo a Estados Unidos eso no se lo cree nadie por supuesto no se lo deben creer los propios empresarios norteamericanos porque ciertamente en Venezuela hay reservas petroleras pero lo que no tiene Venezuela es estado de derecho y lo que no tiene Venezuela es seguridad jurídica y si no hay estado de derecho y no hay seguridad jurídica no hay confianza y ningún inversionista porque los inversionistas no tienen corazón sino que tienen intereses va a desembolsar capitales en un país donde hay un dictador que de la noche a la mañana se levanta con mal ánimo y expropia un banco o expropia una exploradora petrolera de decir que los Estados Unidos si quieren suplir lo que le están comprando a Rusia o pueden reactivar su proyecto de lutita que es la perforación de las rocas el fracking o pueden reactivar el proyecto de ese oleoducto que puede traer de Canadá hacia 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 el Golfo de México no menos de 500 barriles de petróleo ahora quien cambió el discurso después de esta reunión fue el régimen Estados Unidos sigue en el mismo discurso quien cambió el discurso fue el régimen ya no ya no estaban tan casados con la idea de la invasión a Rusia ahora pero rápidamente antes de que se nos consuma el tiempo alcalde una de las de los factores que fue puesto en la mesa por Estados Unidos luego de la visita es queremos que vayan a México y Mauro dijo estamos listos para retomar el diálogo pero después Diosdado Cabello dijo que no que se olviden que aquí no hay ningún diálogo o de todo caso en un diálogo que van a seguir conversando van a seguir dorando la píldora van a seguir mordiéndose la cola van a seguir hablando del cuento del gallo pelón ya llevan meses sentados en México para no sacar la suma de los años que llevamos dialogando desde el año 2003 2004 luego el diálogo de Dominicana etcétera etcétera con un régimen que hay que precisar ¿cuál es la precisión? recuperar la libertad porque sin libertad en Venezuela no va a haber elecciones libres ellos harán su parapeto harán su pantomima pero al fin y al cabo elecciones libres con un régimen de este pelaje no hay y fíjate que ellos trataron incluso de usar esta esta reunión con la que han dado todo tipo de versiones con los representantes de Estados Unidos y mandaron corriendito a Delsi Rodríguez a Turquía a hablar con el canciller ruso pero hablar a ver cómo recuperan los reales que tienen allá en los bancos de Rusia esa es la gran angustia ahorita no solo de Maduro sino de los que asaltaron el tesoro venezolano y se sabe y es lo que se dice que buena parte de esos recursos mal habidos los tienen depositados en cuentas bancarias rusas que ahora están en pico y salud y el primero que debe estar muy asustado es Vladimir Padrino que cree ciegamente en el sistema ruso y es el hombre que Moscú maneja en Caracas también sabemos que esos regímenes no traen sino conflictos son expertos en comprar armas en promover guerra fíjense que son los grandes cínicos se presentan como los pacifistas de la tierra del planeta pero son expertos en promover guerra Maduro habla como miembro del foro de San Pablo siempre enarbolando los pendones del pacifismo y lo que ha hecho es comprar armas en un país donde no hay insumos en los hospitales donde no hay pupitres suficientes en las escuelas pero si hay fusiles y tanques de guerra y aviones artillados que se caen porque ya ni siquiera tienen como hacerle mantenimiento a los Sukhoi se raja la vestidura hablando de que son los representantes del ecologismo que defienden la naturaleza y vean el crimen que están cometiendo en todo el Amazonas no solamente en el arco minero porque cuando la gente habla de arco minero piensa en oro no estamos hablando que esa zona de Guayana todo lo que se presenta el proyecto de Guayana es más del 70% de la geografía nacional es decir que estos grandes populistas y demagogos dividen a la gente promueven el odio social así es buscan llegar al poder por la vía del voto con todos los subterfugios habidos y por haber y después que lleguen al poder hacen lo que ha hecho Putin en Rusia lo que está haciendo Maduro en Venezuela y lo que pretenderán hacer en Chile por ejemplo o en Colombia como lo han hecho en otras partes donde les han puesto las manos a las instituciones públicas Alcalde lamentablemente no tengo tiempo para más le agradezco mucho como siempre que se tome un tiempo para conversar con nosotros y hasta una próxima oportunidad un gran abrazo siempre la orden un abrazo y ya saben arriba el corazón hasta luego alcalde saludos a la familia un gran abrazo amigos el alcalde Antonio Ledema desde Madrid nos comenta además del libro que está por publicar es una es una biografía del expresidente Carlos Andrés Pérez leyendo lo que ocurrió tanto ayer en Colombia como lo que estaría por ocurrir en Venezuela nos vamos pero no me puedo decir decirle que usted se puede ir a desayunar ya donde las empanaditas están calientes donde están calientes Simonsito ponme ahí donde están las empanadas muchachos lo mejor de la gastronomía oriental venezolana usted lo consigue aquí en la ciudad de Doral en los roques gourmet donde la comida también es tradición y buen viaje mi hijo querido por lo mejor de la gastronomía oriental venezolana en los roques este sábado me fui yo a desalmorzar porque fui entre el desayuno y el almuerzo que maravilla en los roques la gente iba llegando y me iba diciendo cuando entraba epa la gente gozando un imperio porque es que el menú de los roques es una verdadera maravilla y un fin de semana usted puede disfrutar desde un plato de ostras frescas ahí en los roques o este salpicón de marisco que está en pantalla y que usted le pone su limoncito y lo disfruta al máximo hasta una sopita de pescado extraordinaria o una rueda de carita de muchachos o un filete de mero vaya a los roques encarámese en el peñero que está allí entre la 107 y la 58 del norway en la ciudad de Doral ya lo sabe encarámese en el peñero y diga usted también buen día buen día amigo querido y yo les digo que ya estamos listos para la hora más variada y entretenida de la televisión acaba de hacer su entrada al estudio radiante como siempre Gabriela Vergara el teacher Salandi y todo el equipo de chic y mucho más así que en segundos nada más la mañana más variada y entretenida de la televisión y como siempre les digo que Dios bendiga a Venezuela a los venezolanos donde quiera que se encuentren no a la xenofobia patria y vida nos vemos mañana este programa fue presentado por Los Roques donde la comida también es tradición Justy Language aprenda a hablar inglés hablando ECR Insurance el seguro de los inmigrantes Pure Sprayer tecnología ambiental al servicio de su salud BBQ 58 Our Grill Our Rule EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti la tienda virtual ver la tienda virtual la tienda virtual o lucha que se encuentren Gracias.